La propuesta de los 7 años de periodo presidencial en lugar de 6, ¿cómo se hace eso? La propuesta de la reelección inmediata... Hay dos puntos de la propuesta de reforma que no se pueden hacer por la duración del periodo constitucional. Y la cuestión de la autonomía del Banco Central. Y si, de embargo, la autonomía del Banco Central también se puede hacer por vía legal. ¿Y lo de la reelección inmediata después de cada periodo? Eso no se puede. Eso no se puede. Eso no se puede hacer. Pero todo lo demás... O sea, que el gobierno del presidente Chávez tiene fecha de término. Tiene fecha de término. Y eso no se puede modificar ya. El termina, en el 2013 creo que termina el periodo. Serían las elecciones en diciembre del 2012. Eso ya no se puede modificar eso. Ahora... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!